¿Qué es la delincuencia del delito? Hay que trabajar rápidamente sobre el tema educativo, la educación a distancia, las comunidades educativas, la elección de hora y podría seguir mucho tiempo. Hay que tener un equipo que esté planificado ya con mucho vestuario. Apenas gane las elecciones ya tiene que empezar a trabajar al otro día porque el primero de marzo no te tiene que agarrar sin pretemporada. El primero de marzo hay que poner play, hay que prender la máquina y ya salir andando. ¿Debate sí, debate no? Debate sí, debate sí. Es más, lo propusimos en la elección pasada e insisto que hay que hacerlo. Apenas se diriman las internas de cada partido, nos tenemos que sentar los candidatos a cada partido a debatir. No veo por qué alguien lo querría. Si tenés un programa de gobierno que sostenés, que pretendés llevar adelante, me imagino que sos capaz de defenderlo. La del estribo. ¿Cuál sería el relacionamiento con el PIT-CNT? Los diferentes medios hoy todos son opinólogos a través de Facebook y muchas veces, por ejemplo, se habla del tema rural y aparece la foto de Luis Lacalle que no quiso las 8 horas del trabajador. Bueno, por eso hago la pregunta. Por eso, es mentira. Yo la agoté, yo me había olvidado que la había agotado. Sí creo, porque conozco el campo de chiquito, porque he tenido la posibilidad de hacer algunas tareas rurales, que no es lo mismo trabajar en un tambo que en una cría de ovino. Que no es lo mismo un campo agrícola que una invernada de vacuno. No es lo mismo. Y eso fue lo que yo dije. Y no es lo mismo trabajar en el campo en verano que trabajar en invierno. Y por eso la rigidez de algunos horarios eran complejos. Eso no va en detrimento de nada. Yo creo que la gran mayoría de los productores rurales trabajan con sus peones como si fueran de la familia. Hay algunos que son malos patrones y que gracias a eso es que pasan algunas cosas. Y por eso cuando me preguntaron, la verdad me había olvidado, pero en las 8 horas la boté. Ahora todavía siguen dando manija, pero bueno. Bueno, por eso que el relacionamiento con el PICNT, ¿cómo lo planifica? Normal, normal. A nosotros si nos eligen es para hacer gobierno y no para compartirlo con nadie.